¡Suscríbete al canal! Y bueno, os vengo a comentar algunas cosas. Para empezar, tengo la buena noticia de que vuelven los tops de Destiny en los que vosotros nos mandáis a nosotros vuestros vídeos, vuestros montajes, vuestras experiencias en Destiny para que nosotros los subamos al canal. Pero esta vez no lo vamos a subir al canal de Universo Destiny, lo vamos a subir al de OpticSP, que es una comunidad de First Person Shooter donde se suben varios tops de varios juegos y eso lo hacen varios comentaristas, es decir, youtubers. ¿Vale? Hasta el momento los clips de los tops los mandabais al correo tops arroba universodestiny.com, pero a partir de ahora los tenéis que mandar por mensaje privado al canal de OpticSP con asunto Top Destiny, ¿vale? Hacedlo así porque los de tops arroba universodestiny no van a ser valorados, ¿vale? Los que nos habéis mandado por ahora, que no han entrado en este top que ya se ha publicado la semana, sí que los vamos a coger porque entendemos que nos habíamos dado la información aquí en el canal y no os preocupéis, pero... De ahora en adelante, todo top, mandarlo por privado a ese canal. A través de Twitter os iremos avisando cada vez que salga uno para que estéis al tanto y en el canal nuestro vamos a poner una lista de reproducción en la que salgan los vídeos subidos allí. No los subiremos nosotros, pero los podréis ver. En la lista de reproducción de un canal se puede poner vídeos de otros canales, no sé si lo sabíais. Así que me gustaría pediros como favor personal que os pasarais por el canal, os voy a dejar el enlace de la descripción, os dejaré concretamente el enlace del vídeo que he hecho allí para que lo veáis. Y bueno, pues os animo a, ya que estáis, suscribiros para estar más al tanto de cuánto vamos a subir los tops allí y podáis hacer vuestras valoraciones. En segundo lugar, quería pediros que me dierais un poco de consejo porque ya sé que llevo una mala racha, digamos, de subir vídeos y no llevo una actividad muy frecuente, pero... Con esto de YouTube, yo creo que estoy aprendiendo mucho y me gustaría aprender aún más. Me han dicho que me falta cierta chispa, cierta... digamos, cierto ánimo al comentar los vídeos. Y bueno, pues me gustaría aprender todo lo que pueda a nivel de edición y sacar de esa gran experiencia que está siendo YouTube todo lo que pueda. Así que os pido, por favor, que aquí en este vídeo, en los comentarios, me digáis qué tipos de vídeos os gustaría ver, que hiciera, qué tipos de cosas podría mejorar. Y sobre todo, ¿qué os ha parecido el montaje? Bueno, el montaje, el top que he subido allí a OpticSP. Comentadlo aquí para que sepa que sois vosotros los suscriptores de Universo Destiny, que sois mi principal objetivo, a quien más quiero sacar una sonrisa. Y sobre todo eso, ponedme a parir, porque quiero seguir luchando contra mí mismo. Y cada vez que vea un vídeo mío, pensar, vaya mierda, yo soy mejor que este. Es decir, que lo que era yo antes. Si os gustan los suscriptores en general, os recomiendo bastante el canal de OpticSP, ya que ahí tenéis contenido de entretenimiento constantemente. Suben unos 10 vídeos a la semana, creo, y está bastante bien. Así que ya sabéis, os lo recomiendo y me vais a ver por ahí si queréis verme en otros sitios, que muchos me habéis pedido que me hiciera un canal, pero bueno, esto es una buena alternativa, al menos. También me gustaría dejar claro que esto que estoy haciendo con OpticSP lo estoy haciendo como miembro de Universo Destiny, como representante de Universo Destiny. En ningún momento estoy poniendo un pie fuera de Universo Destiny para ponerlo en otro sitio, sino que estoy poniendo el pie dentro de un zapato de Universo Destiny para ponerlo en otro sitio. No sé si me explico. Además de esto, quería decir que tengo muchas ideas, pero como ya os dije, en su día no tengo nada de tiempo. Y el tema de tener que trabajar en prácticas y estudiar al mismo tiempo es un coñazo porque tengo mucho material que me ha costado mucho tiempo conseguir y ahorrar. Este equipo tenía tiempo, ahora lo valoro mucho el tiempo y lo aprovecho muchísimo más cuando puedo. Y bueno, me siento un poco frustrado porque ahora tengo muchas ideas a la cabeza, tengo mucha gente que quiere participar y está ilusionada con empezar. Y lo único que está retrasando todo eso es que estoy indispuesto ahora y quería transmitiros que, aunque estoy un poco inactivo aquí en Universo Destiny, que tengo muchas ganas de volver a estar al 100%, que pronto volveré a estar al 100%, más o menos a finales de este mes de febrero será cuando acabe todo esto y por fin vuelva a estar por aquí. Y bueno, decir eso. Hablando de otros temas, también tenía que comentaros que nuestro nuevo integrante del estado de Universo Destiny, Wachi, ha hecho una propuesta relacionada con un posible concurso o competición, mejor dicho, y nos has puesto su idea en los foros de Universo Destiny. Os dejo el enlace en la descripción para que podáis leer la propuesta y podáis comentar qué os parece. También quiero que me comentéis, ya sé que os estoy pidiendo que comentéis mucho, pero bueno, no os lo suelo pedir. Quiero que me comentéis que os parece que de vez en cuando, no sé si una vez a la semana, al mes, una vez cada, cuando me salga a mí del espectro hacer este tipo de vídeos en el cual me dirige a vosotros más en plan blog, más en plan de tú a tú, ya sea con algún montaje de algún suscriptor de fondo, cosa que me gusta la idea o con un 2.0, que como ya sabéis va a ser el especial 40.000 suscriptores, los que nos seguís en Twitter. Y bueno, pues eso, quiero que me deis la opinión, porque normalmente los vídeos tienen, no un guión, pero sí, me hago una lista de lo que tengo que decir y voy diciendo una frase, así un poco como medio pensada antes, pero no es un guión y todo está como muy estructurado, ¿no? Y todo para que sea rápido, cómodo y un poco divertido para el que lo ve, pero no obstante esto está hecho como más, con un contacto más directo, más personal hacia vosotros, así es como yo hablo con la gente cuando tengo delante a mis amigos, cuando estoy en clase o cuando estoy trabajando, bueno, cada sitio diferente, claro, evidentemente, pero así es como me dirijo yo a la gente y bueno, pues no sé, he pensado que este tipo de mensajes, este tipo de vídeos os podría gustar, al menos a algunos, a otros no, así que por favor, tanto los que sí como los que no, como los que quieren que sea de otro color, pero les guste la idea, comentadlo, recordad, la base de Universo Destiny, sois vosotros, es que vosotros os expreséis y os comuniquéis, absolutamente todas vuestras críticas son las que nos animan a cambiar, las que para nosotros es como una colleja cuando hacemos algo mal y todos vuestros ánimos son los que nos animan a seguir haciéndolo y nada, que sigáis así y que sigáis así y que muchas gracias por haberlo hecho hasta el momento. Sin nada más que decir, me despido, ya para acabar vídeo larguito y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego. Ey, espera, espera, que se me va la pinza, a ver, lo más importante, pasaos por el canal de Joseky24 también, que nos ha pasado este estupendo montaje y madre mía lo que me ha ahorrado a mí de tener que entreteneros, ¿no? Porque ya que soy tan pesado y os aburro tanto, pues al menos os dejo esto tan guay de fondo, ¿no? Pues pasaos por ahí que tenéis más, no seáis tontos, hombre, que es gratis. Ahora sí que sí, una vez más, Virtuelo se despide y nos vemos en el próximo vídeo. Tenía que hacerlo con el tono de siempre, la despedida de siempre, pues ya sabes, pones el tonito de siempre, es una cosa que se ha de hacer un poco para que la gente se enganche, etc. De nada, de tipo, oscarillas.